Hola gente y bienvenidos a un nuevo vídeo sumamente perturbador en el cual hablaremos sobre un tema muy delicado, el tema de las patatas. Las patatas son un alimento con muchas varias formas de cocinar y de comer, patatas fritas, cocidas, duquesas. Se pueden comer con muchos alimentos en una cazuela, acompañado, acompañadas de una hamburguesa, son un alimento de los dioses. Las patatas o papas conocidas más en Latinoamérica tienen algo muy perturbador y esta es la historia que te voy a contar. Había una vez una patata que sufría de mucho maltrato, constante abuso, siendo lanzada al suelo, pisoteada, aplastada y triturada. Pero a pesar de eso, la patata aún no moría. Su vida era extremadamente horrible. Todo el tiempo, viendo como sus compañeros, patatas, morían. Llorando de dolor la pobre patatita, viendo como todos morían y ella seguía viva. Lo único que quería, de hecho, era morir. No resistía más con la carga de ver a todos sus compañeros morir. Los humanos obviamente no saben que las patatas tienen sentimientos, que sienten dolor. Y esa patata sentía mucho, tanto por dentro como por fuera, psicológico, físico, sentimental. La patata un día ya no podía más, luego de perder a su hijito. Así que, como último recurso, se suicidó, lanzándose a una olla. Pero él no se dio cuenta de que esa olla tenía líquido nuclear, altamente radioactivo. Entonces, al lanzarse, la patata no murió, sino que mutó. Y se hizo... Patata Man. Creció increíblemente en tamaño. Extremadamente mucho, de hecho. Esa patata se estaba haciendo enorme. Era algo excesivo. Llegó al tamaño de un ser humano. Además de que le salieron brazos, piernas y un torso. La patata, al ver esto, no se puso triste, sino que todo lo contrario. Aprovechó la situación con sus nuevos superpoderes patatiles. Se vengó de los humanos, matando a cada humano que encontraba. Y luego comiéndoselo. Haciendo la revolución patata. Luego de eso, ya no quedaron humanos en la tierra. Y las patatas eran los seres dominantes. Los humanos, que en verdad sí quedaban, eran cocinados y comidos por las patatas. Y solo los hacían reproducirse, para comérselos. Igual que los humanos hacían antes, con las patatas. Y bueno chicos, esa fue la historia de las patatas. O más bien, de Patata Man. Espero que les haya gustado el video. Denle a like y suscríbanse. Hasta otro video sumamente perturbador. ¡Gracias por ver el video!